Creí que volverías como a las 11 Dije que vendría más tarde Asumí que vendrías más tarde Si hubieras vuelto, sería más tarde Bueno, ya vine ¿Sí? Esto es... escombro Solo entrené tantito Una cascarita ¿Sabes lo que opino al respecto, Bob? Entiende, no deben saber nuestra identidad El edificio iba a caerse de todas formas ¿Qué? ¿Tiraste un edificio? Se incendiaba, la estructura se dañó Iba a caerse, créelo Dime que no has vuelto a oír la policía en el radio Solo brindé un servicio público Eso no es nada malo ¡Sí, es algo malo, Bob! Poner a tu familia en riesgo Para que revivas tus días de gloria es algo muy malo Revivirlos creo que es mejor que negar que pasaron Sí, sí pasaron Pero nuestra familia es lo que pasa ahora, Bob ¡Y tú te lo pierdes! Es increíble que no quieras ir a la graduación de tu hijo No es una graduación Fue promovido del cuarto grado al quinto grado Es una ceremonia Es psicótico Solo buscan excusas para celebrar la mediocridad Pero si genuinamente alguien es excepcional No es respecto a ti, Bob Es respecto a Dash ¿Quieres hacer algo por Dash? Déjalo que compita Que practique deporte No me conviertas en el enemigo Tú conoces la razón de eso Porque él sería impresionante ¡Esto no es respecto a ti! Sal de ahí Dash Sé que escuchas Ven acá Vi Salgan los dos Hola, ¿qué tal? Soy su fan de Uber favorito Neostripe Y le agradezco a Graphication Maker Por permitirme hacer una versión latina de este video Por favor, pásense a su canal También los quiero invitar a mi canal de Twitch Donde estaré realizando transmisiones de diferentes videojuegos Espero puedan acompañarme ¡Cuídense y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!